Hola, me presento. Soy sorda, mi nombre es Adriana y mi seña es esta. Soy referente de Cerezo y también soy profesora de lengua de señas de alumnos sordos y oyentes. Quiero invitarlos a todos, sordos y oyentes, a un encuentro que se realizará el próximo 20 y 21 de septiembre a las 3 de la tarde por motivo de la conmemoración del Día Nacional de las Personas Sordas dentro de la Semana Internacional de las Mismas. Los invitamos a participar y compartir muchas actividades.